Primero que nada, he de decir que todo esto se me ocurrió después de ver uno de los mini mangas de Simongue. Los que estén dentro del fandom de Komi-san sabrán quién es, aun si no sé pronunciarlo. Así que ya con eso aclarado, sigamos con el video. En base a ese pequeño fanfic, sinceramente consideré como una posibilidad factible el que Tomohito Oda, el mangaka de Komi-san para el que no sepa, haga esto al final del manga, siendo algo parecido a lo que pasó con los supercampeones, que como ya muchos sabrán, se supone que termina con un liberatum despertando en una camilla de hospital sin piernas, declarando que toda la historia fue en realidad un sueño suyo. Si es que Oda llegase a hacer esto oficial, seguramente sería algo como que Tadano Hito Hito, el primer amigo de Komi-san y su primer amor también, sería parte de su imaginación. Una simple alucinación causada por su esquizofrenia que en conjunto al deseo subconsciente de tener amigos y poder comunicarse correctamente lo que lo originaría. En cuanto a esa especie de triángulo amoroso que tiene con Rumiko Mangabi, quizá también pueda ser a causa de esto, como una representación de un rival para motivarse a avanzar más en la relación con Tadano, y por ende, un gran salto en cuanto a sus habilidades para poder socializar y comunicarse. Aunque si es que esto fuere así, habría muchísimas cosas a lo largo del manga que no tendrían mucho sentido desde nuestra perspectiva como lectores. Pero acá es donde entran ya mis fumadas. El manga se llama Komi-san wa kumu Yusou Desu, que en español sería algo así como Komi-san no se puede comunicar, ¿cierto? ¿Qué pasaría si en realidad todo el manga lo estamos viendo desde la perspectiva de Komi-san? Eso haría que todas las alucinaciones y demás cosas causadas por la esquizofrenia también nos afectaran, argumentando algo así que, como en muchas ocasiones, quienes padecen este tipo de cosas no se enteran de lo que tienen hasta después de un tiempo. En cuanto a todos esos huecos argumentales que llega a ver, personajes que pierden relevancia de un día para otro, algunos bastante raros y parecidos a ninjas, caballeros e incluso a un Buda, situaciones locas y frecuente relleno que pasan sería también parte de varias discrepancias ocurridas por episodios de esquizofrenia más fuertes, o el cese de la misma mezclando características de cosas dentro de la mente de Komi-san con personas que le rodeen, cosa que también podría dar como conclusión del manga el hecho de que todo ocurrido fue solo un episodio muy fuerte de esquizofrenia, con Komi-san despertando en un hospital psiquiátrico donde la están tratando, explicando también la supuesta poca tensión que su madre le da a su problema, sino que en realidad ella se centraba más en el otro problema de Komi-san, que en conjunto a su subconsciente, en teoría, beneficiaría de cierto modo a Komi-san. El hecho que su madre esté tratando de resolverlo haría que se viera como una amenaza al objetivo de solucionar su problema de comunicación, presentándonos a una señora despreocupada y en ciertos momentos inmadura. Si esto llegase a pasar, estoy seguro de que mucha gente no se lo tomaría bien, sería extremadamente triste y echaría por la borda el pequeño avance de Komi-san, además de todo el arco de romance con Rumiko y los momentos con Tadano, uno de los personajes más importantes para el desarrollo de la historia. Así que aunque sería un giro bastante curioso para la trama del manga, es probable que no ocurra jamás, definitivamente cabría la tumba de Oda como mangaka en su carrera, y sin duda le traería uno que otro problema legal, aunque es muy probable que aún si esto fuera lo que quisiesen, y de broma creo que su editor y la misma revista se lo permitieran. Pero quizá en alguno de los multiversos dentro del multiverso de Komi-san o Komi-verso, esto sea realidad, pero eso ya quedará a criterios de cada quien. Dejo el link del video de Komi-verso barra tan anoverso en la esquina. Y bueno, eso ya sería todo por hoy. Bañense, no sean como yo, y nos vemos para la próxima. Komi-verso barra tan anoverso en la esquina.